Un caos ha provocado las obras de rehabilitación de los carriles laterales del lado oriente del boulevard Francisco Medina Asensio. Así lo manifestaron algunos ciudadanos a través de un breve sondeo que realizó CPC Noticias y Tribuna de la Bahía. De acuerdo con información de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, CIOP, del Gobierno de Jalisco, esta obra cumplirá ya dos meses desde que inició y apenas tiene un avance del 50%. Al respecto, se les preguntó a algunos automovilistas sobre esta obra y si se han visto afectados por el tráfico que genera. Uno de los entrevistados opinó que consideraba que la obra ya tendría que haber sido terminada, pero van muy lentos los trabajos. Otro entrevistado, que estaba en el tráfico que genera la obra y estaba esperando avanzar, mencionó que es una buena obra, que beneficiará a los vallartenses y al turismo, pero hay muy pocas personas trabajando en ella y espera que no vayan a ser como las obras de calles que están en Aramara y que el Gobierno Municipal aún no termina. Por otro lado, otro ciudadano, quien es prestador de servicios turísticos, comentó que le preocupa que no terminen la obra a tiempo, ya que se acerca la temporada de lluvias y de por sí ya es un caos. También manifestó que no está muy bien planeada la obra, pues tardan hasta una hora en recorrer de las glorias hasta Marina Vallarta. Ante estas quejas, EPS Noticias entrevistó a Susana Rodríguez Mejía, representante del Gobierno de Jalisco en Puerto Vallarta, quien señaló que los trabajos que se están haciendo en este momento son de colocación de tubería. Sin embargo, en los próximos días es cuando se comenzará a vaciar el concreto a esta lateral. La funcionaria aseguró que ese primer tramo estará terminado a más tardar en un mes y medio. Si bien hay molestias de la gente por el tráfico, resaltó que se tienen que hacer los trabajos antes de que inicie el periodo de lluvias. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.